Fotocam ahora mismo es el concurso más grande que tenemos en España de fotografía de naturaleza y el segundo más grande de Europa. Tenemos un jurado internacional de prestigio. Ahora mismo Fotocam es el concurso más purista en cuanto a reglas. No permitimos ningún tipo de retoque, ningún tipo de manipulación, porque lo que pretendemos es fomentar la maestría en fotografía. Los fotógrafos de naturaleza básicamente lo que quieren es competir en igualdad de condiciones, sin retoques, sin manipulación de la imagen. Se representa lo mejor de la fotografía en Europa.